...para no ir por adentro solamente, Vietri, este es Román, a ver qué hace Riquelme, centro para Vietri, ahora sí, Vietri... ¡Gol! ¡De Boca! A los 7 con 40, sí, lo hizo Vietri, Boca 1, Rosario Central 0 Lo había insinuado Boca, le había mostrado sus cartas a Central y Central no corrigió defensivamente sus aspectos Maneja con muchísima comodidad la pelota No hay una marca ajustada, no hay presión en la mitad de la cancha y hay libertad para quienes llegan Pasa Danelón, ya lo vio Riboneto, ya lo vio también Vargas, se la bajó Vargas, mirá, Danelón, centro al área, llega Seraya ¡Gol! ¡Gol! En Central, a los 13 minutos, lo hizo, se lanza, Boca 1 Boca 1, Boca 1, qué sorpresa, qué sorpresa Sí, lo inexplicable, lo que parecía imposible que pudiera suceder, en el fútbol siempre es posible Falló Vargas aquí con un despeje corto que le acomodó la pelota para el centro de Danelón Y es forzado, apenitas rozando la pelota, Seraya se anticipó Buen centro de Danelón con su pierna menos hábil Y en la primera proyección seria ofensiva que tuvo en el partido en el lateral izquierdo de Central ¡Mouche! A ver qué hace Mouche, Mouche pasó, qué bien que la hizo centro al área Y el顾 Félix que la baja, así es, así es gordse Gol de Caetán, gol de Caetán, gol de Loca ¡Gooooooool! ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gracias!